La Isla de las Muñecas Todos los días bajaba al pueblo con su carretilla para vender lo que plantaba en su pequeña isla. Según cuentan, un día, Don Julián, que era como lo llamaba, encontró a una niña enredada entre los lirios del canal. Intentó reanimarla, pero no lo consiguió. Ella fue la que dejó la primera muñeca de la colección. Desde entonces, Don Julián comenzó a experimentar situaciones extrañas. Oía voces, pasos y lamentos. Por lo que, aterrorizado, comenzó a colocar muñecas por toda la isla. Pensando que éstas ahuyentarían el alma de la niña. Con el paso de los días, le parecía que las muñecas cobraban vida y escuchaba ruidos por todos lados. En el afán por encontrar su salvación, Don Julián vendió todas sus posesiones para comprar más muñecas e incluso revolvió la basura para buscar nuevos juguetes. Prácticamente desapareció de la vida pública del pueblo. Su sobrino, Anastasio, era el que se encargaba de vender su hortaliza ahora. Es el que veis en la foto. Y esa muñeca es Agustinita. La preferida de Don Julián. Ya lleva 55 años en la isla. Algunos dicen que es milagrosa. Van, le rezan, le dejan monedas, adornos y le piden favores. Una vez, una muchacha de Tijuana, que llevaba años intentando quedarse embarazada, fue y le rezó. Después de mucho tiempo, regresó a agradecerle que ya había podido tener hijos. Don Julián le comentaba a su sobrino Anastasio que oía a la niña todos los días, pero cada vez más cerca y que un día vendría a llevárselo. A principios de abril de 2001, Don Julián se acercó al canal para pescar. Le acompañaba como siempre su sobrino. Anastasio se fue un momento y cuando regresó, ya era demasiado tarde. Don Julián había muerto de un infarto y había caído al canal, en el mismo lugar donde encontró a la niña. Ahora, el lugar es conocido como la Isla de las Muñecas. Allí se pueden ver decenas colgadas en árboles, en casas... Los lugareños creen que su espíritu se ha unido al de la pequeña y que la isla está encantada. Ahora la isla es una atracción turística donde los visitantes traen más muñecas, ampliando la colección. Son tantas que las autoridades planean crear un museo para guardarlas. Algunos testigos dicen que al llegar a la isla, parece que todas las muñecas te observan. Otros afirman haberlas visto mover la cabeza. Los brazos incluso aseguran ver como las muñecas abren los ojos. Otros incluso han escuchado a las muñecas susurrando entre sí. Algunos navegantes que han pasado en barco afirman que podían ver y oír a sus muñecas haciendo señas para que se acercaran a la isla. En una ocasión, un grupo de muchachos visitaron la isla y se llevaron una de las muñecas. Cuando se fueron de allí, tuvieron un accidente en coche. Así que todos saben, Jochimilco, que nadie debe tocar ni llevarse ninguna de las muñecas. ¿Te atrevería a visitar este lugar? Pero eso sí, no toques la muñeca.